En el año de 2001, nací en Richmond, Texas, a Pally Ryan Memorial Hospital, en el 21 de marzo. Era muy pequeño de bebé. Los fines de semana, jugábamos en el nieve de Ohio donde vivíamos. Hacía frío y siempre nevaba. Durante los veranos, íbamos a lugares que hacía calor como California. Fuimos a Legoland y nos divertimos una vez. De pequeño, jugaba con mis bloques y construía rascacielos grandes. Jugaba muchos videojuegos por la computadora porque me daban mucho divertido. Mis favoritos eran EQ, Poptropica y Funbrain. Tenía un pelo blanco y se llamaba Max. Cuando lo recibí, era muy estúpido, pero era muy adorable. Iba al parque de mi vecindario cada día de niño. Me encantaba el patio de recreo. Siempre leíamos mis libros favoritos antes de la noche y me acostaba. Mis padres me dieron un tren eléctrico y unos carros por mi cumpleaños de tres. Un invierno, mi familia y yo hicimos un viaje a Australia, donde vimos la Casa de Opera y trepamos la Puente Grande. ¡Gracias!